¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! También se unieron al Paro Nacional de Transportistas. Choferes y demás trabajadores de tres empresas que cubren la ruta Trujillo, Cartabio y viceversa, se apostaron con sus unidades en la carretera La Costanera, a la altura del sector Tres Palos, en la localidad de Santiago de Cao. Según afirmaron, para impedir el pase de autos colectivos informales. No, si estamos dejando pasar, pero particulares, no informales, ¿me entiendes? Puros particulares, ambulancias, particulares si estamos dejando pasar, pero esos que son piratas, no. Ellos básicamente no van a beneficiarse ahora porque hay paro y van a sacar bien para su bolsillo y nosotros. Los manifestantes aseguraron que los choferes de los colectivos piratas cobrarían hasta 100 soles para trasladar a un pasajero, en muchos casos aprovechándose de la necesidad de transporte de los usuarios en plena pandemia. Nosotros lo que queremos es que ellos también entiendan, porque yo sé que todos tenemos necesidades de trabajar, de eso, pero ahorita estamos en una sola causa, que es el alza de combustible y los peajes. Si alza el petróleo, se va a sal todo a las finales, todo lo que es el producto, los fletes van a subir, lo que es la materia prima va a subir, todo lo que son para abastecer los mercados, todo va a subir. Antes nosotros estos buses consumían 55, 60 soles la vuelta, ahora estamos en 75 soles la vuelta, y no es que consumamos más, simplemente es por el alza del combustible. Si hay alguna persona que puede ser de emergencia, voy a tratar de coordinar con el encargado, el dirigente de este grupo, para darle las facilidades. Ya en el lugar, la policía de la comisaría de Santiago de Cao solo vigiló para que no se registren incidentes, aunque los transportistas advirtieron que permanecerán en la zona para hacer respetar sus demandas.